Y si sos joven, tenés que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana, las otras formas de vida, es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachado. Y le das para adelante y al final le puestas con un viejo como yo. Todo lleno de romantismo, te pelaste y te hiciste en este momento. Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza, e intentarte transmitir a los que quieran, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va revisando en la nueva generación. Compañero, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida, y rumbo a la vida, y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si yo usaba o usaba el maravilloso, la maravillosa oportunidad de haber nacido casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados, derrotados son solo aquellos que bajan los brazos. Y se entregan. La vida te puede dar en todo el sol. En el amor, en el trabajo. En la aventura de lo que estás pensando. En los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces, estás hecho con fuerza para volverte a levantar. Y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta. No hay un arco de triunfo. No hay un paraíso que nos recibe. No hay odalistas que te van a recibir porque muriste en la guerra. No, la quedaste y punto. No. Lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope. De querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por eso e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir. Es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los más. No hay un arco de triunfo. 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 Gracias por ver el video.